quien gana hoy la villa 360 lunes 13 de febrero ya nos encontramos en la segunda semana de competición en exatlán all-star 2023 y con cada inicio de semana viene un nuevo duelo por la villa 360 así que si quieres saber quién le gana el día de hoy lunes 13 de febrero aquí te contamos todo exatlán all-star 2023 arrancado de manera muy interesante y las cosas ya no son tan disparejas como lo fueron en la temporada 6 de exatlán méxico donde se notó una clara superioridad azul por lo que los fans de los rojos ya se encuentran más alegres con el desempeño de su equipo pues ahora ambos equipos se notan más integrados y dispuestos a trabajar juntos para ir acumulando puntos en los duelos y así conseguir victorias aunque lo cierto es que la primera villa 360 de exatlán all-star la gana el equipo azul con un contundente marcador de 9 contra 6 puntos quien gana la villa 360 hoy lunes 13 de febrero en exatlán all-star aunque los azules hayan ganado la primera villa 360 los rojos no se quedaron de brazos cruzados y se centraron en mejorar sus tiros y carreras para poder hacerlo de mejor manera en la siguiente oportunidad así que el duelo por la villa 360 correspondiente a hoy 13 de febrero los ganadores serán los rojos así es el equipo rojo será quien se alojará en la villa 360 de exatlán all-star 2023 mientras que los azules tendrán que desalojar e ir pensando en mejorar de cara al duelo de la siguiente semana